Amigos de Con las Bases Llenas, tenemos el gusto de tener aquí un invitado ya conocido por ustedes, un amigo de la casa, Edi Rosario. Hoy no hubo partido, estuvieron entrenando Edi hasta ahora. ¿Cómo te has sentido desde que ya comenzaron la preparación, los juegos? Bueno, me he sentido bien, gracias a Dios. Estaba más saludable, esto es lo más importante y emocionado. Ya era ahí para una nueva temporada. La pasada temporada, como decimos nosotros, ustedes dieron palo a las dos manos. Esto es un equipo guajado de excelentes jugadores, buenos pitchers. La pasada temporada, tu manager, Rocco Bardelli, gana el manager del año. Y esta temporada, la cosa es que las proyecciones los dan todavía mejor. ¿Sienten ustedes presión de que ahora sí son un equipo de Serie Mundial? No, yo estamos relajados, de verdad. Estamos tranquilos, estamos emocionantes, estar saludables. Y yo sé que si estamos saludables, podemos llegar a la Serie Mundial y ser un campeonato. Sorprender a todos esos espectadores que están afuera y demostrarles que aquí hay buenos jugadores. Estamos contentos, emocionados de que empiece ya esto. Se nota siempre la buena vibra cada vez que vengo aquí de ustedes en el clubhouse. Se ve que tienen una buena química. ¿Quién es el más divertido de todos los peloteros latinos del clubhouse de los Twins de Minnesota? Cuéntanos. Bueno, aquí hay muchos, aquí hay muchos. Pero uno que me hace reír mucho es ese, se llama William Artudillo. Siempre está haciendo sus chistes, siempre está haciendo su monería. Pero es divertido siempre, es que ahí tratamos de pasarla bien y irnos todos juntos. Cuando Eddie Rosario era un niño en Puerto Rico, ¿quién era el ídolo de Eddie Rosario? ¿Quién era ese pelotero que Eddie Rosario quería ser como él? Bueno, yo desde chiquito siempre miré mucho a King Griffin Jr. Y desde chiquito siempre quise ser como él, pateaba como él y trataba de fichar como él. Pero una gran leyenda y yo creo que eso me motivó desde que yo tenía 4 o 5 años. Eddie, una cosa que le gusta muchísimo a nuestra audiencia es conocer a los peloteros un poquito más allá. De las preguntas de siempre, del rendimiento, de esto, ¿cuál es la música favorita de Eddie Rosario? Esa de que si ahora yo enciendo tu teléfono va a salir. Bueno, reggaetón, reggaetón. A mí me gusta reggaetón. Sí, he criado en Puerto Rico, desde la isla. Allá lo que se escucha es salsa y reggaetón, pero lo mío es reggaetón. ¿Cuál es la comida favorita? El arroz con gandula y chuleta. Oye, no eres bobo ese. No, yo sé lo que hay. Un saludo que Eddie le mande a todos esos buricos lindos con la base llena. Y a toda esa gente que están al pendiente de todo lo que sucede en el día a día de la carrera de Eddie Rosario. Bueno, les quiero dar un cordial saludo aquí. Desearle muchas bendiciones para todos y un bonito 2020. Se me ha cuidado mi gente.